Música Carlos, más bien, yo sé que tú dijiste que no debía yo de llorar en pantalla, pero tú alguna vez también lo has hecho Mira, discute con mi novio de hombre a hombre Esto me está todo duro, este hombre ¿Te parece Kurt, un chico guapo? Sí, lindo además A Carlos Cacho yo lo conozco desde 1999 Además tiene muy buena onda Le voy a hacer un poco de maquillaje Mira, 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 mira su mano, perdón, perdón, miren su mano Cholichow, miren su mano, miren su mano No, lo has subido, está en la cinturita, está en la cinturita Lo que pasa es que los maquillajes son de dos tipos Correctivos o decorativos Decorativo es para cuando quieres, no sé, algo amoroso Pero esto es correctivo porque los hombres solamente corrigen algunas cosas ¿Ustedes se maquillan también para salir en televisión? Yo nunca me maquillo, no me gusta maquillarme para cámaras No sé, no me gusta Es que tú eres un papi pues Te voy a echar un polvito ya que no la ves Justo, un polvillo mágico por ahí ¿Qué has vivido en Europa, en Italia? ¿Cómo lo vestirías a Metiche? ¿Qué moda europea le asentaría a Metiche? Está muy bien, a mí me gusta él, así como está ¿Y por ejemplo a Giko como lo vestirías? Yo lo desvestiría A mí me piace mucho hablar italiano, eh Amore, ma... ¿Para italiano para hablar, amore? Un poquito para hablar, porque mi anona es en Italia ¿La tuanona... la tuanona es italiana? Sí Tuvo el mío cuore ¿Qué? ¿Qué le dijiste? ¿Cómo? No, que mi corazón le pertenece Ay, ya, no piensen más Estoy en los 20 años, no es poco tiempo, ustedes saben que ha sido toda una historia Mi corazón te espero, ¿ah? ¿Me invitas? Claro, muchas gracias Voy a ir conmigo En este caso, al menos un día antes y venimos juntos ¿Te gustaría que yo te entreviste y saque algo que tú no has dicho? En un jacuzzi Ya lo he dicho, ya, frente a todos los medios, eres un bombón ¿Y para Cholecho, Carlistos, qué puedes ofrecer para Cholecho? A ver Para ti, Adrián Para mí Ah, para... Es que, es que tú... ¿Te das cuenta? ¡Beso! ¡Beso! Me tira, me tira pita, me suelta pita, me suelta pita, me suelta... Y luego me la corta ¿Te gusta jugar? Me sueltas pita, me suelta... Te sigo en el Twitter, ¿verdad? Te sigo en el Twitter Me suelta... Sí, pero me quitaste la gorra Déjame decirte, justamente te iba a hablar de ese tema La gorra se encuentra en el set de Hola a Todos Estás cordialmente invitado para ir Tu gorrita está ahí envuelta para que la puedas... Me he desvido de traer Yo quiero que vaya Me he desvido de traer la gorra a Calato Dame un besito y te perdono Gracias, gracias corazón